Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Yo, perdone que insista, un 20% de reducción a las cuotas de la Seguridad Social para el nuevo empleo que se cree, me parece que es una medida ambiciosa y le pido referencias mundiales de hasta dónde se ha ido en reducción de costes laborales por esta vía. Después podemos hablar de todo el paquete. Y en el caso de los autónomos, que es un porcentaje altísimo del empleo en estos sectores, se va a beneficiar por una triple vía. Primero, por la propia modificación del RETA, que va a permitir cotizar por ingresos reales a partir del año que viene y en estas provincias, desgraciadamente, pero así es, los ingresos reales de los autónomos están muy por debajo de la media nacional. Segundo, los autónomos que creen empleo se van a haber visto beneficiados por la reducción que se va a producir en el conjunto del empleo que crece del 20%. Y, en tercer lugar, ultimando la norma como estamos en este momento, porque, como sabe, la norma todavía no está cerrada, incorporamos a los nuevos autónomos que inician su actividad en estas tres provincias, una reducción de hasta 80 euros en la cuota de arranque, que va a ser de tres años frente al año que está establecido en la reforma del RETA. Pensamos que, con todos estos elementos, cuando evaluamos los resultados, esto es dinero público indirectamente que se pone encima de la mesa, tiene que ser evaluado. veremos los resultados que tiene. Después de no sé cuántos años esperando, ya verá usted cómo este es el buen arranque que necesita el empuje a la inversión y a la creación de empleo en una de las tres provincias. Muchas gracias, señor ministro.